Música Al principio te da un poco de nervio, pero una vez que te tiras ya es adrenalina y eso pues hace que quieras seguir compitiendo para sentir lo mismo. Piensas que pueden confiar en ti y creen que tú puedes llegar a más, entonces eso mismo te motiva para que tú des más de ti. Un albinismo visual. Yo estoy como cualquier niño, lo que pasa es que tengo mis aparatos en clase para poder ver mejor la pizarra, para cerca y esas cosas. Los exámenes me los adaptan cuando es año más grande y ya está. Me sé manejar bastante bien porque como desde pequeña he tenido que acostumbrarme a estar así y para mí es bastante normal. Yo quiero hacer un bachillerato de arte y estudiar diseño gráfico. Me gustaría mucho que me seleccionarán para el equipo AXA, que es promesas para olímpicas. Ir a un este que hay en Granada, en altura, que es preparatorio para Tokio. No sé, me gusta la idea. Sí, yo voy a por todas. Mis primeros recuerdos son en el náutico, las clases para el inicio de natación, porque me sentía bien dentro del agua. Además me ayudaba a relajarme y me sentía bien. Y además como conseguía resultados, pues quería más, quería más. Ya no es tan disfrute, aunque también los disfruta, pero es más tensión por intentar hacerte una buena marca y superar a los demás, aunque los siga disfrutando, claro. Tienes que saber que tú seas tu mayor oponente, o sea, superarte a ti mismo.